Esta es la historia de una especie de triángulo de las Bermudas en pleno conurbano bonaerense. La intersección de las calles Tomás Guido y Derqui conforma el triángulo de tres municipios, José C. Paz, San Miguel y Moreno. En esta triple frontera lo que abunda es basura y desidia. Ubicado en tierras de José C. Paz, a metros del límite con San Miguel y frente a la séptima brigada aérea con asiento en Moreno, yace y crece día a día un inmenso basural clandestino alimentado por carritos que reemplazan la recolección de basura que debe hacer el municipio de José C. Paz y no realiza. Sumado a ello, según denuncian los propios vecinos, los camiones municipales de José C. Paz y Moreno también vuelcan en el predio. Ese lugar que ahora es un basural estaba predestinado a un futuro parque industrial por el cual a nosotros se nos quería desalojar para llevarnos en ese lugar. En este sector querían hacer el parque industrial, pero nosotros como vecinos organizados hicimos toda nuestra lucha para quedarnos y habitar este lugar y poder pagarlo, que esa es la idea y la propuesta que tuvimos desde el principio. No tuvimos respuestas del municipio, no vino el municipio a hacerse presente ni de la luz ni del agua y encima tenemos un cinturón ecológico en medio de nuestro barrio. Tenemos un barrio hermoso. ¿Qué de ecológico no tiene nada? Totalmente, pero es lo que ellos le llaman cuando hacen las montañas de basura. Llevan caballos muertos, llevan basura podrida. Es cierto que la recolección lo hacen los carreros. Nosotros no tenemos servicio de recolección. Solicitaríamos por lo menos un volquete cada, no sé, cuatro cuadras o cinco cuadras. En ese caso, los carreros que sacan la basura del barrio podrían depositarlo en un volquete y que el municipio se haga cargo y los retire cada tanto. Pero si solicitamos el volquete y después vienen y nos dejan las basuras amontonadas, no las vienen a retirar, estamos en lo mismo. Afecta mucho a la mayoría del barrio donde vivimos, afecta un montón. El olor que no se aguanta es impresionante. Ustedes mismos lo verán después. Eso, si no preguntamos a los vecinos que pasan por la avenida, es un olor que no se aguanta. Animales muertos, perros muertos, aparecieron cuerpos, qué más te puedo decir, caballos muertos. El municipio que no se hace cargo, municipio que pasa, o sea, con los camiones lo tiran la tierra, la mugre. Todo el mundo lo ves, pero nadie hace nada. Hay gente que tiene problemas de bronquio y demás y cuando queman la basura esas personas sufren muchísimo. Encima que hay una criatura que ya murió de eso y prácticamente tiran en las calles, no en los terrenos también. Hay animales muertos, todo tipo de basura, queman, traen cosas que no sabemos ni qué es y queman ahí y nos afecta muchísimo a todos. ¿Cuál fue la respuesta del municipio hasta el momento? Que uno te mandan a José C. Paz y de José C. Paz te mandan a Moreno, de Moreno te mandan a San Miguel. Así que no sabemos qué hacer. Los vecinos denuncian de que se han visto camiones, tanto del lado de Moreno como del lado de José C. Paz, digamos de los municipios de Moreno y de José C. Paz, volcando clandestinamente en ese basural. Exactamente, es así. Tiran la basura como tierra de nadie, donde el municipio en realidad tendría que hacerse cargo de no tirar más basura para que en realidad la gente, ellos, yo me incluyo, porque vivimos acá, no estéramos pasando por ese mal momento de animales muertos, te vuelvo a repetir, caballo, de lo que pase, de lo que haya, basuras, plástico, un montón de cosas que no se aguantan. ¿Y cuál es la excusa del municipio o la respuesta del municipio por lo cual no hace la recolección? Y encima hay muchos vecinos que dicen haber visto camiones, tanto del municipio de José C. Paz como del de Moreno, volcando en ese basural clandestino. Respuestas del municipio no hemos tenido, nunca. La única vez que bajaron acá es para decir tienen que deshabitar porque esto se va a desalojar. Nada más. Ellos bajan con los camiones de basura, tanto como las ramas y las apilan todo ahí. Los carreros la misma cosa. No hay respuesta, no se puede pasar con el colectivo. Tenemos las calles rotas. En el invierno las padecimos bastante. Yo particularmente, yo soy estudiante, estoy en la universidad y tuve que dejar de cursar casi un mes porque bueno, yo llevo a mi nene conmigo a cursar. Vengo con el colectivo, antes pasaba a dos cuadras de mi casa. Bueno, me bajo y llego, me pongo un paraguas y no es nada. Pero ahora lo tengo a ocho o nueve cuadras de mi casa. Por el estado de las calles. Por el estado de las calles. En este triángulo de las Bermudas también desaparece la responsabilidad de los municipios sobre el cuidado del espacio público. Luminarias inexistentes y asfaltos verdaderamente destrozados en las calles limítrofes entre los tres municipios de las cuales ninguno de ellos se hace cargo. La Tomás Guido para acá y lo que es Derqui nos hace cargo de ningún tipo de trabajo. Uno de los municipios, ni el de José C. Paz, ni el de San Miguel, estamos en el límite y estamos en tierra de nadie. Nadie se hace cargo de nosotros. Nosotros como vecinos tratamos de tener los servicios básicos e indispensables. Las calles están en pésimas condiciones y colectivos a veces pasan y otras veces nos pasan y tenemos que arreglarlo como podemos, caminando y es peligroso que no tenemos iluminaciones en las calles y donde está el basural es un peligro. Ahí te roban o si te querés resistir hasta te pueden matar porque sí pasan y no hay iluminación y también hay árboles yuyales que son enormes. La mayoría somos vecinos limpios, tenemos incondiciones. ¿Qué hacen? Nos llenan de basura, nos contaminan el ambiente, viene el verano, la humedad, el mal olor. Eso no lo podemos tolerar. Yo de chica vivía en un barrio así y yo no quiero para mi hijo el día de mañana que empiece con las arnillas, con las alergias. Mi hijo y cualquier hijo de cualquier familia y cualquier adulto porque ese es un problema de niños, adultos, ancianos. Yo aprovecho esta oportunidad y le digo al señor intendente que se haga cargo de este basural. Yo digo que el nuevo vertedero de José C. Páez. Y mi saludo al intendente de Moreno porque que le diga por favor a su gente que no tire más basura encima de nosotros porque nosotros nos merecemos un respeto también. Es imperdonable que alguien haga padecer esto a cualquier persona, pero que un gobierno lo haga con sus propios vecinos es criminal.